qué tal cómo están soy jorge estás en el canal de test y vamos a platicar respecto a cómo cuidar tus pads y llevarlos al máximo nivel de durabilidad y fin bueno bienvenidos de nuevo al vídeo que es un pad un pad es una un producto un elemento de espuma básicamente hay de lana y de microfibra pero todos a platicar de espuma son casi siempre de forma circular puesto que están diseñados para utilizarse con máquinas pulidoras las máquinas pulidoras son estas herramientas que son para pulir pintura puesto que hay unas aquí en méxico llevamos también pulidoras a las que son amoladoras que son las máquinas para cortar metal y bueno las pulidoras bien a bien de velocidad variable son las que utilizamos para la industria automotriz hay que tener cuidado de esto cuando no somos expertos hay que verificar bien que la máquina que estamos adquiriendo sea para pulir pintura de autos la pueden reconocer más o menos por la cantidad de revoluciones por minuto que desarrolla una máquina de cortar metal en las 10 mil 20 mil vueltas por minuto y estas máquinas algo mucho 2.000 2.500 y casi siempre estamos utilizando por ahí de 800 a mil revoluciones por minuto la doble acción tienden a marcar oscilaciones por minuto es otro término o no dice simplemente en la máquina en la caja perdón en la misma máquina nos aparece que su modelo para pulir superficies para brillantar y bueno ese es el tipo de máquinas que utilizamos el movimiento es radial por lo tanto las esponjas las herramientas que se utilizan para pulir esa pintura tiene una forma circular más o menos eso es que tengo aquí son productos usados excepto este que es el empaque de car pro aprovecho si no lo has visto es un empaque que tiene desde el 2022 me parece que mediados y bueno por un tiempo va a ser así la presentación que es muy superior a la anterior en una bolsa de plástico nada más con una etiqueta de papel aquí adherida este es una bolsita en el caso de los pads viene para qué funciona no esté en este caso es tirándole al acabado pero más que nada para para pulir lo que sepa espacio intermedio por así decirlo pues lo mostrar y bueno es un pad de pulida es un pad medio en la marca así se ven nuevecitos hay pads de celula abierta celula cerrada y esto es importante hay otros que se llaman celula colapsada esto es importante porque vamos a saber qué tan refrigerados son un pad abierto las células estas chiquitas cuando vemos como con una lupa o algo así un pad abierto tiende a refrigerar mejor también contiene este orificio en medio tienden a ser pads más refrigerados o diseñados para máquinas doble acción las máquinas doble acción tiende tiende a tener un movimiento más digamos abusivo para para las esponjas entonces están tener más más aire más ventilación en fin estos pads son muy buenos para esas máquinas y el tipo de celula también va a marcar bastante la pauta en qué tan refrigerados son pero independientemente de eso qué pasa cuando ponemos una crema de polido aquí en toda la cara que es lo que hacemos al momento de trabajar este está usadito que se puede ver este bueno todo este material va a cubrir los poros y no importa si tiene celula abierta celulas cerradas y las rotativas es esta doble acción estás cerrando los poros por completo y ahí la ventilación no estás permitiendo en absoluto es una tremenda diferencia de esto a esto y no nada más por el color del pad sino aquí quiero que se den cuenta cómo fluye el aire entre esos poros y cómo no lo va a hacer en esto lo va a sacar a la cámara aquí en el poros abiertos en absoluto es una superficie inclusive se ve plana aquí no hay nada de ventilación cero ventilación todo el calor se va a concentrar en la esponja y vamos a dañarlo no todo el tiempo no todo el tiempo el daño lo vamos a ver al instante y de hecho este vídeo aprovechando les platico un cliente tuvo un problema con un pad y nos comentó que estaba defectuoso que el pad en un pad de corte que el pad de estar bien en el primer auto que iniciar lograron terminar el vehículo con ese pad y que tenía el interior hueco esta parte no esto exactamente el puerto de los recontales el vídeo que me enviaron pero esta parte se veía bien esta parte se veía bien pero lo presionaban así y se veía que estaba hueco por dentro entonces ellos creyeron que era un defecto de fabricación pero no lo que sucedió es que cerraron los poros por completo con una máquina doble acción y este como digamos como el pase con el unicel si lo han puesto cerca de una flama por ejemplo de mucho calor el unicel se contrae muchísimo y inclusive se evapora qué pasa con estas espumas de hecho en este pan lo pueden ver el pad tiene ya una forma no plana como uno nuevo y no es que esté nuevo uno y otros y el otro no simplemente este pato fue abusado también en menor medida este está un poquito menos curvo pero también está fue abusado de calor entonces el mismo calor hizo que el pad hiciera esto se empezó a contraer esa es una situación muy común y les quiero platicar en este vídeo es 100% digamos de aprendizaje espero que les funcione mucho que les sirva mucho para que entiendan estos conceptos pero el mayor enemigo para un pad es temperatura que es lo que les estaba comentando ahorita y humedad la humedad es inevitable los pulimentos para que sean controlables en la superficie que estamos puliendo pero además sean que no tienen tanto polvo tienen que ser en crema tienen que ser con una solución acuosa que en este caso todos los que manejamos son base de agua y es lo ideal entonces esa humedad va a estar presente y cuando cuando tenemos calor ese vapor empieza a subir y empieza a calentar lo que está arriba que es en el caso de vamos a poner el pad digamos que aquí está la pintura hasta el pad aquí está la máquina entonces ese calor de la humedad del mismo a fricción de la pintura o la superficie con la espuma va a hacer una masa de calor alta que va a tender a subir casi siempre hay algún concepto más pulgadas rotativas han escuchado que pueden quemar la pintura ok eso es y hagan el experimento pulan un panel de pruebas pulan esa parte nada más a propósito calientenlo y van a notar una temperatura tremenda en la pintura porque las pruebas rotativas por su forma de trabajo el calor lo proyectan hacia la superficie hacia la parte de abajo las máquinas doble acción y es por eso que con el pad de este cliente supe sin que me lo dijera que él había utilizado una prueba de doble acción el calor tiende a subir el calor tiende a subir se concentró entre el respaldo y el pad y como un unicel lo chupó digamos lo lo contrajo mucho y por eso parece que estaba hueco de esta parte no es culpa de ninguna marca de paz eso sucede por calor y temperatura es muy lógico cómo vamos a tratar de contrarrestar esto y hay aquí en las soluciones varias de las que me acuerdo ahorita que son digamos las más básicas número uno hay que limpiar nuestro pad este es un cepillo de limpieza de pads manejamos otro de mac shine también este me gusta mucho porque es muy anatómico o ergonómico tiene muy buen precio pero el otro tiene una con una bajita para liberar los pads de del respaldo entonces el velcro digamos que lo está separando de una forma mucho más amigable es con una bajita lo metes aquí entre el respaldo y el pad giras y ya lo puedes desprender el pad mucho más fácilmente cualquiera de los dos son muy buenos cepillos y el concepto aquí o lo que queremos aprender es hay que limpiarlos hay que limpiar nuestro pad en cada panel cada vez que nosotros ponemos una crema de pulimento y lo pasamos por la superficie estamos trayendo pulimento utilizado pulimento usado ya desgastado y estamos trayendo pintura un poco pintura que estamos quitando de la superficie y es lo que sucede así este pad está sucio y entonces aquí es cuando tenemos que cepillarlo bajen la pulidora al máximo en la velocidad más baja pónganlo sobre su pierna enciéndanla pongan el cepillo suavemente sobre el pad y en el mismo movimiento de la máquina nos va a ayudar a limpiar muy bien el pad y que esté más o menos de pasar de estar así que yo les recomendaría que nunca dejen que esté así y esto es un pad mal usado la verdad pero bueno que nunca esté así pero un pad sucio y ya les va a quedar más o menos en este en este estilo verdad este pad ya lo pueden seguir utilizando eso en cada cada vez que ponemos producto nuevo en el pad y si tiene aire comprimido también pueden utilizarlo una sopleteadita digamos rápida pero el cepillo yo creo que es una muy buena manera también pueden usar una toalla de microfibra o una toalla vieja que tengan ahí la toman prenden la máquina a la velocidad más baja con mucho cuidado y la ponen sobre el pad esta es una manera muy buena de limpiarlos pero el cepillo yo creo que es como de cajón el cepillo y ya sea que usen aire ya sea que usen la toalla como un segundo método si es que lo desean sino con el puro cepillo eso número uno nos va a eliminar los residuos y el pad va a estar por pura física mucho más ventilado mucho más refrigerado esos segunditos minutitos que nos tomamos segundos porque son segundos de retirar la máquina de bajar revoluciones de limpiarlo y de volverlo a poner son segundos que el pad se refrigera muchísimo también es súper importante simplemente que hay calor el pad va a estar caliente cuando dejas ese ratito descansar el pad va a tender a bajar sus niveles de temperatura y sus niveles de humedad un poquito entonces no está tan húmedo tampoco ahí tenemos también muchas veces problemas con los adhesivos esta parte está pegada con adhesivo esto es negro al pad y ahí la humedad es cuando tiende a tener problemas para que se despeguen nos ha pasado que nos dicen oye mira si me despegó mi pad venía mal es porque lo jalan de aquí al desprenderlo eso lo vamos a evitar con el cepillo que tenemos de MagShine pero si el cepillo con esa navajita de plástico para separar los pads hacerlo con cuidado es también suficiente pero si cumplan el cepillo pues úsenlo y número dos pues la humedad, evitar que haya humedad aquí con calor entonces limpiar el pad es una manera muy eficiente para que tus pads duren muchísimo tiempo más estarlos limpiando y además tu acabado va a ser mucho mejor va a ser más constante entre panel y panel con un pad limpio Número dos, si es para tu carro no está mal que tengas solamente un pad hazlo con calma deberías de tener una polidora a doble acción de una órbita corta como la MagShine M8S V2 o una máquina por el estilo con una órbita corta no tan agresiva lo vas a hacer en fin de semana seguramente vas a estar tomando un refresco, una cerveza y vas a tener tiempo para darle y dejar solito el pad que se esté refrigerando la misma máquina esté también descansando pero si eres profesional, el tiempo es oro necesitas varios pads iguales ese es el siguiente tema queremos muchas veces hacerlo con un solo pad todo el coche vas a tener sí o sí exceso de producto por mucho que lo estoy limpiando sí o sí exceso de humedad y sí o sí exceso de temperatura haz el esfuerzo, haz la prueba cúmprate dos pads en lugar de uno la próxima vez y cada que tengas un panel, por ejemplo la puerta delantera en la puerta derecha usa el otro pad y déjalo ahí luego regresa al salpicadero delantero por ejemplo con el pad que tenías en desuso luego pasatea al medio cofre con el otro pad y así está cada vez que, en resumen, cada vez que pongas pulimento en tu máquina límpialo con el cepillo, limpia el pad terminas de utilizarlo en la superficie ya lo trabajaste el producto limpia el pad con tu cepillo terminas el panel, cambia de pad y así vas a notar que mucha gente clientes nuestros y de hecho es algo que se comenta mucho en foros y demás tienen cinco o seis pads cinco o seis pads iguales y los están rotando en el mismo vehículo con eso vas a evitar esto tremendamente y tus pads en promedio digamos entonces que yo les sacaba a uno de estos, les saco tres coches ok si compras dos, no vas a sacar seis autos, vas a sacar nueve seguramente si compras cuatro unos bastantes más en pocas palabras o sea, vas a invertir más dinero al momento estás comprando varias unidades del mismo pad pero a largo plazo vas a ahorrar un montón de dinero y muchos dólares de cabeza y no te va a pasar que se consumió de aquí que se te rompió de acá ese tipo de cuestiones van a pasar mucho menos inclusive que se separe el adhesivo y te puede pasar que ni siquiera termines un auto que es lo que nos sucedió con nuestro amigo y tengas que invertir en otro pad y además el dolor de cabeza tal vez no tienes otro pad ni siquiera similar y ya el trabajo va a ser inconsistente entonces también por mera profesionalidad hay que tener varios pads iguales es una recomendación que les hago si eres profesional es algo que tienes que hacer de todas maneras es una inversión no les pasa nada no se echan a perder no caducan en muchísimos años el adhesivo no se va a dañar entonces haz la inversión sigue este consejo y es lo que les quería contar ya habíamos haciendo más videos respecto a esto en el uso tal vez pongamos un cofre para que en la temperatura la diferencia de temperatura de una DIA y una rotativa y temas por el estilo pero bueno gracias por ver el video espero que estén muy bien que tengamos un fin de semana si es fin de semana cuando lo están viendo y sigan detallando hasta la próxima todo esto y salen a los